Yo siempre digo que cada persona nace con una vocación, que Dios nos da un don para trabajar, para hacer cosas en esta vida, a cada persona diferente. Y yo siento que Dios me dio la vocación de ser maestra para enseñar porque me encanta y es mi trabajo de muchos años. Y también me dio el don de darme la gracia de saber conocer secretos para embellecer y rejuvenecer a la mujer alrededor del mundo. Y eso es lo que estoy haciendo muy feliz cada día. Hoy les tengo una mascarilla con solamente un huevo y un ingrediente más, que es todo lo que vas a necesitar para poner tu piel más joven, más linda, más lozana, más bella, sexy, sensual, hermosa y reina. Así que disfruten el video que les tengo hoy. Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde aquí vas a encontrar lo mejor a bajo costo, con los mejores resultados. Belleza de cabeza a pies. Hoy les traigo una mascarilla que les va a encantar, porque al final de lavarte tu carita vas a ver la diferencia. Vas a tener la piel rejuvenecida, la piel firme. Vas a sentirte que has tenido un cambio en ella, igual que todos mis productos de belleza. Así que vámonos por allá para hacer nuestra mascarilla de huevo maravilloso. Y aquí estamos con los dos ingredientes únicos que vamos a utilizar en esta mascarilla para poner nuestra piel hermosísima, rejuvenecida, firme y preciosa. Aquí tenemos un huevo que vamos a utilizarlo completito. Ya está previamente lavado y vamos a utilizar la cáscara, la clara y la yema. Y aquí tenemos dos cucharadas grandes de harina de todos los usos. Puedes usar harina de arroz, harina de trigo y vamos a poner en la licuadora nuestro huevo. Aquí vamos a ponerlo, chas, nuestro huevito y lo vamos a licuar bien. Como ustedes ven al licuar el huevo, la cáscara está ahí. Y aquí vamos a parar un momentico y lo vamos a mover bien para que la cáscara se licue correctamente. Y después de licuar bien nuestro huevo, como ustedes ven aquí, la cáscara ha quedado bien licuadita, porque algunas veces me preguntan si la cáscara puede arañar nuestra piel para nada cuando tú licuas bien la cáscara del huevo. Así que ahora le vamos a poner las dos cucharadas grandes de harina y la vamos a mover suavemente. Y así, despacito, vamos moviendo bien nuestro huevo licuado con las dos cucharadas de harina. Y ya tenemos nuestra mascarilla de huevo lista. Así que vámonos por allá, que les voy a decir cómo la vamos a usar. Y aquí estamos con esta mascarilla, que a mí me pone súper feliz, súper contenta, porque después que pasan esos 30 minutos que lavo mi cara, que me maquillo, me veo tan linda, como te vas a ver tú cuando te la haga. Así que ya después de moverla bien, con nuestra carita lavadita y sin maquillaje, vamos a empezar a poner esta mascarilla con movimientos circulares en toda nuestra cara. Este huevo hace magia en nuestra piel, poniéndola bonita, reluciente, luminosa, firme, que es lo que la piel tiene que estar firme y bien cuidada. La vamos a llevar al escote y al cuello. Recuerden que esta es nuestra carta de presentación. Cuídense mucho el escote y el cuello para que se vea limpiecito, para que se vea bonito. Una piel limpia, libre de manchas, de granito. Que ustedes tengan su piel así, limpiecita. Es muy bonito y siempre nos vamos a ver muy elegante y muy fina. Nosotras cuando tenemos el escote cuidado y limpia y bonita nuestra piel, nos podemos poner cualquier cosa. Nos podemos poner un collar de perla, una bonita cadena, cualquier cosa y nos vamos a ver elegante. Vamos a llegar a un lugar y todo el mundo va a ver nuestra elegancia. Así que vamos a ponerla y vamos a masajearla en nuestras manos porque esta mascarilla es buena para toda nuestra piel. Así que ahora vamos a poner la segunda capa de esta mascarilla, siempre masajeando circularmente y de abajo hacia arriba y hacia afuera. Siempre de esta forma y busca en YouTube Rosa Egg y Blog Masajes Faciales para que te hagas los masajes faciales todos los días. Para que tengas una piel hermosa el resto de tu vida. Las mascarillas no tienen que llevar demasiados ingredientes. Lo importante es cuando tú le pones el toque. Cuando tú le pones exactamente la cantidad y los ingredientes, ya sea uno o ya sean dos o sean varios, según sea la mascarilla. Y ya ustedes saben que aquí tenemos lo mejor en belleza natural y casera para que tengan una piel hermosa el resto de su vida. Así que ahora voy a poner la tercera capa de esta mascarilla. No tengan miedo porque tiene la cáscara el huevo. No les va a rayar la piel. Al contrario, se la va a esfoliar y le va a dar muchos beneficios. Y como ustedes ven, la estamos poniendo suavecito. No estamos apretando la piel y ustedes se van a sentir como un cosquillito de la cáscara, pero no te está haciendo daño. Te está el foliarlo, la piel. Por eso siempre les digo que tienen que licuar bien la cáscara para que no queden residuos grandes. Pero se la ponen suavecito y aunque ustedes la sientan, no les va a hacer daño. Así que ahora voy a poner la otra capa en mi cuello y en mi escote. Y no olviden los hombros, muy importante. Vamos a masajear el cuello de esta forma. Y llevando la palma de la mano del medio hacia arriba y hacia afuera. Ahora vamos a dejar secar esta mascarilla por 30 minutos y nos vamos a bañar con agua tibia y después con agua bien fría para cerrar los poros. Y ya regreso con ustedes. Pero antes quiero decirle que la que te queda la puedes usar mañana. Así que esta cantidad te va a dar para dos días. Y si no, la compartes con tu amiga, con tu mamá, con tu hija o con tu vecina. Y así le dices de mi canal para que se una a nuestra familia y sea una mujer más del canal de la Egi y del Team Mujeres Alfas y Orgánica. Así que regreso con ustedes en 30 minutos. Y recuerda, muy muy importante, cuando te hagas esta mascarilla, no hagas movimientos bruscos. Relájate para que los músculos estén relajaditos porque es una mascarilla que va a secar y te va a estirar tu piel. Así que pónganse a hacer cualquier cosita que te haga sentir relajada. Pongan una musiquita para que los músculos estén bien relajaditos y verás como poco a poco te estás sintiendo que la piel se está recogiendo. Por eso es muy importante esta mascarilla que no te rías, que no hables, que no hagas movimientos bruscos. Así que regresamos. Y espero que les haya gustado este video, que lo disfruten, que hagan esta mascarilla para que ustedes vean que lindas se van a ver. Y hablando de linda, quiero decirte que hoy es un día muy especial. Un día para que te sientas hermosa, linda, importante. Que te sientas una mujer capaz de hacerlo todo en la vida. Y recuerda que nosotros aquí en el canal de la EG tenemos un team de mujeres guerreras, mujeres alfa, que no necesitamos buscar una tribu para que nos defienda. Nosotras somos como una mariposa linda, bella, sexy, sensual, hermosa y reina. Y también llevamos una leona por dentro que sabemos defendernos y a nuestra familia y a todo lo que esté a nuestro alrededor. Así que hoy puedes sentirte que eres esa mariposa linda igual que yo, pero que todas llevamos esa leona por dentro. Así que a defender lo nuestro, a vivir feliz y a sentirte cada día más bella. Y estoy como una niña feliz porque ya estamos a un poquitito solamente de llegar a mi meta a medio millón. Dios mío, es increíble ya que esto es un sueño que voy a hacer realidad con Dios, que es muy imposible. Pero siempre les digo que con Dios nada es imposible. Y contra Él nadie puede. Así que nada ni nadie puede ir en contra de lo que Dios tiene para nosotros. Así que nos vemos prontito en el próximo video con la EG, tu youtuber favorita, la reina de YouTube igual que tú. Muchos besitos. Gracias.